El poder de mi presencia estás contigo y jamás serás vencido Siempre más fuerte el enemigo te ataca, en mi gloria te repito Hoy más que nunca sea serena, lo prometió Levántate, es hasta a punto de ganar esa batalla El poder de mi presencia está contigo y jamás serás vencido Y las murallas se van a caer Con su bendición, si en el mar yo vencí la muerte Mi sostenido de mi mar yo serás vencido Y la victoria te daré Hoy más que nunca sea serás vencido Estás a punto de ganar esa batalla No olvides que contigo andaré gigante Y las murallas se van a caer Con su bendición, si en el mar yo vencí la muerte Mi sostenido de mi mar yo serás vencido Y la victoria te daré Yo concentro desde el cielo tu dolor y te sientes atribuido En el enemigo no se sabe de atacarte porque sabe que te unido Yo he mostrado en mi gloria Y la victoria te daré Y la victoria te daré Hoy me declaro victoria Y la victoria te daré Aleluya Eso me ha de pelear Levántate, es hasta a punto de ganar esa batalla No olvides que contigo andaré gigante No olvides que contigo andaré gigante Yo soy tuyo Y en el calvario me ha vencido fuerte Y sostenido de mi mar yo serás vencido Y la victoria te daré Y la victoria te daré Oh, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Yo soy tuyo Y en el calvario me ha vencido fuerte Y sostenido de mi mar yo serás vencido Y la victoria te daré Yo soy tuyo Y sostenido de mi mar yo serás vencido Y la victoria te daré Palabra, levántate Estás a punto de ganar esa velada No olvides que contigo Anda el fuego eroso Anda el fuego eroso Anda el fuego eroso Yo soy tu y yo Y en el calvario ya vencí la muerte Y sostenido de mi mano será fuerte Y la victoria te daré Oh, levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, levántate Yo soy tu y yo Y en el calvario ya vencí la muerte Y sostenido de mi mano será fuerte Y la victoria te daré Oh, levántate Levántate Estás a punto de ganar esa velada No olvides que contigo Anda el fuego eroso Y las murallas Hoy se van a caer En el calvario ya vencí la muerte Y sostenido de mi mano 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 Yo soy tu y yo Yo soy tu y yo Que está contigo Que está a punto de ganar esta batalla Sigue peleando Yo soy tu y yo Y en el calvario ya vencí la muerte Y sostenido de mi mano Sostenido de mi mano Sostenido de mi mano Tú serás fuerte Tú serás fuerte Porque yo ando contigo Yo soy tu y yo Y en el calvario ya vencí la muerte Y sostenido de mi mano Sostenido de mi mano Sostenido de mi mano Y la victoria te daré